Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. El motivo de este corto video es hablar precisamente de un comentario que vi en un grupo, bueno, un grupo de podología y alguien preguntaba que qué podía utilizar para ayudar a la cicatrización en un pie diabético. Bueno, miren, estas clases de preguntas nos llevan a entender que parece ser que algunos no comprenden que no hay una fórmula única para tratar el pie diabético, que el pie diabético es una condición catastrófica. Ya estamos partiendo desde la catástrofe al atender un pie diabético y que por tal no hay un solo elemento, como si se tratara de algo mágico para poder cerrar una úlcera diabética de cualquier naturaleza, sea neuropática, mal perforante plantar, isquémica, etc. Vamos, entonces es un asunto de un equipo multidisciplinario, es altamente complejo. Entonces, no sé por qué van esa clase de preguntas, pero entre algunas respuestas vamos a decir que en cierto sentido atinado. Pues alguien decía que en efecto es una situación compleja y que debería de requerir un equipo multidisciplinario y eso queda claro. Y hablaba, por ejemplo, del electrovioral, que es un agua ácida, es un agua ácida, pero hay que entender que es un agua ácida a nivel molecular, no tiene agregados elementos externos a la fórmula como para poder acidificar. Entonces, hablamos del agua ácida molecular, que es conocido en México como el electrovioral. Vamos, el electrovioral es una solución que alcanza un pH bastante bajo. ¿Cuál es la idea de hacer una solución de esta naturaleza de un pH tan bajo? Bien, porque sabemos que la cicatrización, el punto crítico es el pH, el pH de la solución. Y esta solución electrolítica, vamos, se forma por procesos de electrólisis, corriente eléctrica que descompone el agua en iones. Iones de hidrógeno y oxígeno, porque son los principales componentes, o vamos, los únicos componentes del agua molecularmente hablando, ¿verdad? Claro que puede haber solutos de otra naturaleza. De ahí viene el proceso de la purificación del agua. En el caso del electrovioral, pues estamos hablando que es una tecnología de electrólisis donde se utilizan métodos de ionificación de hidrógeno y oxígeno para poder alcanzar un proceso de variación del pH a través de la solución de estos iones y tener una importante acción antimicrobiana, antiinflamatoria, por el propio proceso de modificación del pH del sustrato, vamos a decir, de la herida como tal. Entonces, hay que entender que este electrovioral, pues es un producto único en el mercado. La solución ácida de este electrovioral se utiliza para tratar gran variedad de condiciones, incluyendo heridas crónicas, úlceras, quemaduras, enfermedades de la piel y usos no catalogados, vamos, y no quisiera mencionarlo, pero vamos, este, nada más de paso, infecciones respiratorias, lo que tiene que ver con el árbol respiratorio, ¿verdad? Neumonías y otras, pero ese es otro asunto, eso es otro asunto. Entonces, va a ayudar a reducir la carga microbiana de la herida, promover cicatrización, regeneración de tejido, reducir la inflamación y el dolor, mejorar la calidad de vida del paciente. Vamos, que este producto es punta en los procesos multidisciplinarios y cuidados de la herida. Entonces, este producto ha demostrado ser efectivo en el tratamiento de heridas, enfermedades de la piel y al menos hay bastante evidencia clínica observable en el día a día de la utilidad. Sí, claro está que nosotros como podólogos, y no digo que sea exactamente el caso del electrovioral, nos enganchamos demasiado en la idea de la evidencia científica. Sí, la evidencia científica, claro que sí, la evidencia científica, lo que hay que dejar bien claro es que para llegar a la evidencia científica, díganme todos aquellos podólogos que están trayendo evidencias científicas de estudios, no tuvieron que primero pasar por todo un largo proceso de utilización, observación, observación, es decir, evidencia anecdótica, observación clínica, es decir, empirismo. Si alguien viene y nos dice hoy día que sois unos retrógradas como están utilizando el ácido nítrico, pues bueno, hay que recordar que el ácido nítrico en sus inicios, este, ¿cómo comenzó todo aquello? Una aplicación netamente empírica, observación, cuántos pacientes tuvieron que ser observados y cuántos estudios para poder decir que había evidencia científica, pero eso los detuvo en su momento para poder utilizarlo, ¿no verdad? Entonces, ahí está. Creo que es darnos demasiados baños de pureza. Bueno, volviendo al asunto de la tecnología, del electrovioral, estamos hablando que es un proceso de electrólisis controlada para alcanzar un pH bajo en la solución ácida debido a la forma en que se produce la electrólisis. Vamos, el proceso de electrólisis, son corrientes eléctricas en la solución de agua, que se le han agregado algunos electrolitos, desde luego, que comienzan a descomponerse en iones, principalmente hidrógeno y oxígeno. Sí, también vamos a encontrar algo de cloro y sodio, pero son parte del proceso de la formación a través de la electrólisis en conjunto. Pero hay que recordar, los electrodos también pueden agregar diferentes materiales como platino, titanio, grafito, depende del tipo de electrodo. Sin embargo, aquí el punto fuerte del electrovioral, que esta tecnología de electrólisis es una electrólisis de membrana, vamos, no es una electrólisis común. Se utiliza un sistema de membrana semipermeable para separar los iones de hidrógeno y oxígeno, para amortiguar la cantidad de iones de cloro, de sodio, separarlos para evitar oxidación y unión, producidas durante el electrólisis. Entonces, la clave es el proceso este llamado de electrólisis de membrana, esa membrana semipermeable, donde dichos iones, es decir, el átomo que ha perdido carga, sobre todo en el oxígeno, se quedan en el lado opuesto de la membrana. Esto permite que se produzca una solución ácida con un pH muy bajo y las concentraciones de iones de hidrógeno sea alta, ¿verdad? Esto permite gran estabilidad a esta solución, a diferencia de otras soluciones llamadas de superoxidación. En este sentido electroviolar, pues es una tecnología de electrólisis única. Vamos, es un proceso llamado electrólisis de polarización, este proceso donde se dice que se queda uno del otro lado de la membrana, eso es la polarización, permite controlar entonces la cantidad de los iones de hidrógeno y oxígeno. Y esto es crucial en dicha solución para que la solución sea de pH bajo, pero sobre todo que sea estable, porque muchas que hay en los procesos del mercado no tienen una larga vida, son inestables, en el caso de electrovioral sí. En resumen, la combinación de la tecnología de esta electrólisis aplicada a los procesos de membrana y de polarización electrolítica permiten que este electrovioral sea producido como una solución ácida de pH muy bajo potenciando los procesos netos presentes en la cicatrización, que cuál es el pH sobre todo, esto va a ayudar enormemente a estos procesos de curación. Entonces, electrovioral queda claro que es un elemento que nos va a potenciar la curación del pie diabético. Aclaro, no tengo intereses de conflicto de intereses, no tengo intereses personales, esto no es un comercial, nadie me pagó, sencillamente estoy hablando que eso es una de mis labores como profesional en la difusión y la educación. ¿De acuerdo? Espero que esta información les sirva. Se despide de ustedes, podólogo Marco Antonio Hernández. Hasta la próxima. Gracias.